¡Aquí estamos y no nos vamos! ¡Arriba! Movimiento por Justicia del Barrio Estamos luchando en contra de la gentrificación en nuestro barrio Mejor conocido por nosotros las víctimas como desplazamiento de familias pobres Por ser de bajos recursos económicos Movimiento por Justicia del Barrio fue una organización Que fue fundada por inquilinos de edificios que tenían estos problemas Y empezaron a organizarse y a luchar Y de ahí surgió Movimiento por Justicia del Barrio Entonces una de las luchas más importantes para Movimiento por Justicia del Barrio Es lo de gentrificación De luchar por una vivienda digna Mejoras en la vivienda y todo eso Entonces es una de las luchas más importantes Después pasó tiempo Movimiento por Justicia del Barrio Fue creciendo como en miembros y en la lucha Entonces decidió que era tiempo luchar contra otro problema De los muchos que tenemos en la comunidad Entonces decidimos hacer una consulta en la comunidad Entonces Movimiento por Justicia del Barrio Creemos que somos una organización que representamos a la comunidad Y que no podemos decidir por la comunidad Y aunque seamos un poco más de 300 miembros en la organización No podemos representar a todo el barrio porque hay mucha más población Entonces decidimos que era necesario consultar a la comunidad Entonces hicimos una consulta en las calles Y preguntamos a la gente que pensaba de los ocho problemas que nombrábamos Cuál de ellos creían que eran Que identificaran tres De los cuales ellos creían que eran los más importantes Bueno entonces los que dijeron La comunidad fue No pago del salario mínimo Leyes de inmigración Y lo del consulado mexicano Entonces después de eso hicimos foros comunitarios Donde después de haber identificado los tres problemas más urgentes Entonces invitamos a la población a que viniera Y empezáramos a discutir cuáles serían los problemas Cuáles serían las consecuencias Y cuáles serán las soluciones Las mejoras que la comunidad necesitaba Entonces lo que queremos crear en la comunidad Es que no esperen que una organización venga Y empiece a luchar por ellos Sino que la misma comunidad empiece a tomar iniciativas A luchar por sí mismos Y sea la comunidad la que tenga el poder de hacer el cambio Movement for Justice in the Barrio Is a member of the other campaign Launched by the Zapatistas in 2005 In the sixth declaration of the Selva La Candona The Mexican group declared that real democracy Can only be built from below And not through presidential candidates Or electoral politics Since voting only legitimizes a system Based on exclusion ¿A quién se le ocurre sumarse a la otra campaña Cuando hay campañas electorales? ¿A quién se le ocurre adherirse a la sexta En lugar de adherirse a un spot publicitario? In 2006 Instead of joining the campaign trail Like the Mexican presidential candidates The Zapatistas Led by Subcomandante Marcos Held hundreds of other campaign meetings All across Mexico Where rather than speak They listened The goal To organize a national campaign For another way of doing politics For a new constitution And an alternative To neoliberal globalization They're not alone Never mind Never mind Never mind Never mind O governo federal Se comprometeu Em assentar mil famílias Até abril E mil até o final do ano Totalizando duas mil Até esse momento Nenhuma família foi assentada No habrá democracia si no dividimos la tierra, si no crearmos un mecanismo donde todas las personas puedan participar, no solo en el proceso electoral, sino que puedan decidir los rumos, por ejemplo, de la economía. No podemos aceptar que los gobiernos, tanto estadual como federal, facilite a instalação de empresas multinacionales que van poluir y llevar nuestras riquezas como las papeles, como las fábricas de celulose. Entonces, democracia sería eso. ¿A democracia dentro del Movimiento Sem Terra? Bueno, cada acampado y los asentados también tiene núcleos de base, donde se reúne en torno de 10 a 20 familias. Y allí cada núcleo de base, sea en los acampamientos o nos asentamientos, tiene un coordinador y una coordinadora, respetando a la cuestión de género. Esa democracia, todo es discutido, no hay votación, las discusiones tenden a ser por consenso. Tal vez ese sea uno de los segredos de la unidad del MST, hasta hoy, de no se dividir tantas veces en cada polémica y cada assunto que tiene que tomar un rumo. Porque justamente eso, a gente busca un consenso garantiendo la expresión de las posiciones, por ejemplo, que son minoritarias, hasta llegar a un consenso. Si, por ejemplo, ya hubo casos en que posiciones que eran minoritarias en el inicio se tornaron majoritarias en el proceso de discusión. La gente precisa tener control de nuestra agua, de nuestra tierra, de nuestras riquezas naturales. Y eso a gente solo va conseguir con la construcción de un proyecto que garante educación, salud, acceso a información y por eso la democratización de medios de comunicación también es fundamental en este proceso. Entonces son eixos que tienen que construir. Y garantir lo que fue dicho en nuestro último Congreso, el año pasado, soberanía popular y soberanía alimentaria. Un pueblo que no tiene soberanía alimentaria, que no tiene soberanía nacional, no puede salir de las tensas de dominación del gran capital. El capitalismo es una dictadura. Nosotros no queremos ni esa dictadura de la élite, tampoco la dictadura del proletariado. No queremos dictadura, queremos democracia. Así que el socialismo es el camino a una verdadera democracia. Y esto es el alba, Francisco. La alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. La integración, la unión, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, el Caribe, pues, Sudamérica, el Caribe, Centroamérica. Es allí el proyecto de Bolívar. Y colocar por delante, bueno, lo social, por eso socialismo y no el capital, capitalismo. Hay que invertir los valores que hay en el mundo. En estos días, no sé si esto es verdad, que Estados Unidos, la Constitución tiene 200 años y nunca la han reformulado, ¿no? Entonces, para mí es una Constitución que está, bueno, es una Biblia que nunca la van a poder cambiar.